Emiliano Quispe El viejo es el, los periódicos Lastimosamente yo no puedo esperar a tu Dios, papá Hace unos meses mi padre, Emiliano Quispe, fue atropellado por el ministro Vallejo ¿Crees que vas a poder contra todo el poder de Vallejo? Déjeme ayudarle No es de las únicas cosas que se ocultan por aquí Ya lo envié ¿Y qué piensas conseguir? Que se divorci Eso es solo el inicio No es de las únicas cosas que se ocultan por aquí Carajo, tengo que revisar el correo de Claudio Todos los días la misma vaina Señora, ya llegamos Gracias, José Yo te aviso si te necesito pasar Ok 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 Buenas tardes, señora Quiero estar en la zona Quiero estar en la zona, lárgate Hola, amor Hola, amor Me llegó un correo ¿Y esta vez? ¿Y esta vez tú? ¿Qué es la imagen de la imagen de la imagen de la imagen de ministro impecable que eres? Está bien Está bien Escucha Esto es un video pasado, ¿no? Desde antes de estar contigo Desde antes de estar contigo Sí Hijita, mi reina ¿Vamos a jugar? Sí Vamos por los juguetes Nos vemos ¿Qué es la imagen de la imagen de la imagen de la imagen de la imagen? Papá 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 Ayúdame, por favor ¿Qué pasó? Ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame, ¿qué pasó? Papá 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 Aló Renato Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? Todavía nada El matrimonio sigue igual de feliz y contento que siempre ¿Estás segura de que lo enviaste? Claro que sí ¿Estás en la editorial? ¿No hay nada nuevo por ahí? Aún no Pero voy a estar atento a los movimientos del editor Tal vez sepa algo Tú sabes que son amigos Tengo que colgar Te voy a mantener al tanto, ¿ya? No Karina Necesito que alistes la sala de reuniones En un rato llegará el asesor del ministro Renato, ¿ven? Renato, hoy hay una cena benéfica en la casa del ministro Vallejo Necesito que vayas y curas el evento Sí, señor Yo lo hago Está bien ¿Sabes? Pensé que te pagaba para hacer un buen trabajo Señor ministro Disculpe, pero yo no lo entiendo Pensé que por fin había encontrado a una persona eficiente Alguien que realmente hiciera bien su trabajo ¡Pero no! ¿Se puede saber cómo mi esposa encontró un video mío con otra mujer? Precisamente yo vine a hablarle de eso ¡Ah! Ahora vienes a hablar de eso Ni siquiera deberíamos tener esta conversación ¡Qué tan difícil es revisar un maldito correo todos los días! Algo que hasta mi hija de ocho años puede hacer Señor, no se preocupe Yo ya me hice cargo Está todo absolutamente bajo control ¡Ah! Todo lo tienes bajo control ¿Ah? Ahora que recuerdo Ni siquiera pudiste tener bajo control lo del atropello Eres un maldito inútil Olvídate de esa reunión con el editor de Sin Censura Yo voy a ir Señor, no tiene que hacer eso Retírate Me molesta tu presencia ¡Lárgate! Santiago Una cagada más Una más Y yo mismo me encargo de hundirte ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Karina, ven ¡Apúyate, pues! Cambio de planes Vendrá el mismo ministro Todo tiene que estar más que listo ¿Entendido? Sí, señor No se preocupe Ok Hola, Karina Hola, regreso ¿A dónde estás, por favor? A la sala de reuniones ¿Te ayudo? Sí, por favor Gracias Y de verdad, otra cosa Dale Y si alguien se entera Tú sabes cómo son los de la prensa Últimamente Se la quita de héroes Sobre todo destapando cosas como las de hoy Tranquilo, Martín Todo está bajo control Y si pasara algo Yo mismo lo arreglo La fiesta de hoy es una mina de oro La figura es esta Mientras todos esos idiotas piensan que están ayudando a los pobres Nosotros vamos a depositar toda su plata en una cuenta en Suiza Todo sale perfecto Ya verás Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la llevo a querer Perdóname Un ratito, papito Ya Aló Santiago, dime Hola, Jordana ¿Cuándo podemos volver a juntarnos? ¿Estás libre en media hora? No No, no creo que pueda Tal vez mañana No puedes, Jordana No me dejes con las ganas No seas mala Queremos en el lugar de siempre Ya, está bien Pero solo media hora, lo mucho Con eso basta y sobra No sabes las ganas Que tengo de verte He estado pensando mucho en ti, Jordana Ah, sí ¿Y eso por qué? Muchas cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Mira, Jordano Como te llames No creas que no sé Que tú le has enviado el video A la esposa del ministro Suéltame Suéltame, voy a gritar Suéltame Esto Suéltame Es solamente una advertencia Como yo vea Una cosa como esa Te juro Que me voy a asegurar De que Nadie sepa Que alguna vez exististe ¿Me escuchaste? No te metas en lo que no te conviene Mientras todos esos idiotas Piensan que están ayudando A los pobres Nosotros vamos a depositar Toda su plata En una cuenta en Suiza Aló, Fabiola No sabes lo que te hago de hacer No te lo puedes imaginar Me la he jugado Me la he jugado bien, Fabiola ¿Tú? ¿Fabiola? ¿Todo bien? Santiago lo sabe todo, Renato Lo sabe todo Me citó Y yo acepté Para sacarle más información Empezó a ahorcar Me amenazó Lo sabe todo Maldición Todavía estoy temblando No te preocupes Yo me voy a encargar De proteger tu identidad Realmente ahora necesito Que estés concentrada Porque la información que tengo Puede ser la justicia Que tanto has buscado Habla, Renato Habla Esta noche Va a haber una fiesta benéfica En la casa del ministro Y tú y yo Vamos a ir como prensa ¿Por qué es tan importante? Mira Hubo una reunión Entre el editor y el ministro Muy buenas noches ¿Son nombres? Rodita Ya no estés en ese claro Renato Gómez De Sin Censura Conforme Puedes pasar Listo Tú no puedes pasar No estás en lista No, pero llame insistente Sin ella no puedo chambear Sí O entras tú o no entra nadie No, pescaucita No seas espeso No No estás en lista Escúchate Escúchame Voy a entrar yo solo ¿Sí? Estos corruptos Tienen que caer Piensa en tu padre Papá Ayúdame Llame Por favor Ay Tengo una mejor idea Vamos, deprisa Los invitados tienen hambre Tienes que dar el número A tu agencia de viajes Sí Ah, no, olvídate O sea, vamos a Sí A comunicarse Señora Claudia, disculpe Soy el diario Sin Censura ¿Le puedo tomar una foto? Sí, claro ¿Ahí está bien? Sí Listo Gracias ¿Podría tomar una foto con su esposo? Ya que ambos son los anfitriones de esta fiesta benéfica Sí, supongo Debe estar por... ¿Bocaditos? No, gracias Como le decía ¿Puedo tomar una foto con su esposo? ¿Los anfitriones de esta fiesta? Noel Conformate con la que tienes ¿Cómo vamos a hacer para proyectar el video? Sé que van a pasar uno Pero no sé dónde está la máquina Debería estar Ahí está ¿Todo está marchando bien? ¿O hay algún inconveniente del que debas saber? No, señor ministro Todo está muy bien Esta noche no va a tener ningún inconveniente Yo mismo me voy a encatar Ya, cállate ¿Cómo va el video? ¿Ya está todo preparado? Ya me hice cargo Yo mismo voy a verificar De que la reproducción sea sin problemas Ok Me voy a anunciarlo entonces Buenas noches, amigos Muchísimas gracias por estar aquí esta noche Acompañándonos La verdad es que Estoy muy contento Y muy feliz De ver toda esta gente Con ganas de ayudar al prójimo Muchas veces nos olvidamos De las necesidades del otro Por preocuparnos Ay, discúlpame Perdón, perdón Perdón, perdón Ya, ya, ya Déjame Es mi primer día Permíteme ayudarte Por favor Te llevo al barrio Ya, está bien Muchas gracias Bueno, para resumirles un poco Porque veo que mucha gente se está quedando dormida Hemos preparado un pequeño video para que puedan mirar en lo que van a ser invertidas todas las relaciones del día de hoy Vamos a abrir el video Entonces, ¿todo está listo? Y si alguien se entiera Tú sabes cómo son los de la prensa Últimamente se la quiera de héroes Bueno, oye Tranquilo, mamá ¡Haz algo! Todo está bajo ¡Sálfame de toda esta gente ya! Yo mismo me encargo La fiesta de hoy Es una mina de hoy Quietita Yo trato de llevar las cosas en brazos Sin embargo Gente como tú No me lo permite ¿Quién te has creído tú para venir a mi casa? A burlarte de mí Tú no me conoces Si no dejas en paz a mi marido Y te alejas de mi familia No sabes de lo que soy capaz de hacer Sí Me imagino Todo está bien Pero ahí están Así no se los sé, Luis Así que ahora dime Y hazme lo más fácil ¿Quién te ha enviado? ¿Y por qué estás haciendo esto? Yo no he hecho nada No entiendo qué hago acá Ustedes no pueden hacer esto Déjenme ir ¿Me crees graciosa? No me hagas reaccionar Tu esposo es un corrupto ¿Qué pasa? ¿Yordana? No entiendo qué hacer esto? Gracias por ver el video.